No seremos disuadidos por terroristas. No permitiremos que detengan nuestra misión. Continuaremos la evacuación. También he ordenado a mis comandantes que desarrollen planes operativos para atacar los activos, el liderazgo y las instalaciones del EIK. Responderemos con fuerza y precisión en nuestro tiempo, en el lugar que elijamos, en el momento que elijamos.